Es que competitivo de 2 vs 2 no tengo nada en el canal a tener. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale, dale, amo, dale! ¡Busca! Es la hora, es la hora de hacer. ¡Búscame un rival competente! Venga, vamos que nos vamos. ¡Uff! ¡No, tío! Este mapa no. ¡Fuck you! ¡Los maestros! ¡Fuck you! Fíjale quién manda aquí. No me gusta este mapa a ti. ¡Vamos, cabrón! ¡Párate eso! Me pierdo la frente. Caramba, pero ese gol no cuenta. Mira, aquí voy a por el club, pero rápidamente hay que rectificar, eh. ¡Vamos a ver! Ya. A dudar. Ve lo que te pasa a ti en el otro mapa cuando va por el nito. ¡Te callas, coño! Pues sí, pues sí, pues sí. ¡Uff! ¿Sabes quién está volando, no? No, tranquilo. Lleva yo. Me ha parado el doble nivel. ¡Uff! ¡Qué paradón me ha hecho! Cuando vaya a subir por los laterales no cortan mucho, si no sale volando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dala el palo! Yo no se lo que ha hecho ahí el balón, tío. ¡Dala el palo! ¡Dala el palo! ¡Cuidada! ¿Qué la has hecho? Está subido, tío. ¡Sigue, sigue! ¡Hala! Perdón. Es que no sabía lo que iba a hacer. ¡Ah, perdón! Está puesta, eh. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No! ¡No! ¡La ha dado, tío! ¡Lo cumpulto! ¡No! ¡Venga, ya! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Ya, la práctica! ¡La comemos... Cuidado con lo que hace ahí, bueno! ¡No! Ah, que no le he dado, me cago en todo, tío. Me ha dejado ahí, la verdad. No me viva. ¡Párala! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno serás, tío! ¡Madre mía, voy, voy! ¡Puesto pa'l canal, hombre! ¡Oh, my God! ¡Béjame la combo yo! ¡No, no, no! ¡Ya meto yo, tío! ¡Qué mal! ¡Me jodas, tío! ¡No puedo poner! ¡No puedo poner! ¡No puedo poner! ¡Se la come, se la come! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡No entra, eh! ¡Mira cómo le des pero no entra! ¡Uuuh! ¡Estoy volando, tío! ¡Mira que hay mapa, eh! ¡Mira que hay mapa! ¡Mira que hay mapa! ¡Mira que hay mapa! ¡Toma! ¡No hay nada! ¡Estoy calculado! ¡Perfecto! ¡Estoy guardando! ¡Estoy grabando al final! ¡Si! ¡Este que no voy a comentar nada ni nada! ¡Sí! ¡Usted lo he dicho antes, tío! No hace falta comentar, hay que meter goles y ya está, tío. ¿Qué quieres que comente el partido? Si esto es rockerlin. Hay que darle a la bola y meter gol. Adiós. No se va a comer. Se ha cerrado. Se ha cerrado. Dale para atrás, marcha atrás, eso. Muy bien, muy bien. Es lo que tengo que hacer. Muy bien, sí, sí, lo tengo que decir siempre. No sabía que estaba dando, tío. Buena, buena, buena. Calcula el bote. Eso. Oh, no. No. Buena. Ha dicho que queda un minuto, eh. No le digas, no le digas. Sí, tío. A ver dónde está el balón. Voy. Sí, sí, pero cuidado. No tengo turbo pero voy. Da igual, da igual. Sigue, sigue. Se trata conmigo, sí que. Ya, ya hace él para mejorarlo. No me falta ni que vaya. No. No. Ya le damos mal. No. Qué bien. Qué mal. No. No. Tranqui, tranqui, tranqui. Está bien. Vamos a ganar, vamos a ganar. No me falta. 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 No. 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 No, no. No le pasa nada. No! No. del ajo. Partida en la celda. Ah, clarinete. Un poquito que tengo menos pinca, tú. Eso es rarísimo, ¿eh? Algo falla. Uy, este mapa. Bicom de Maroc. Un tocón. Un tocón. Un tocón. Un tocón. Me mandé la mordísima, loco, que cerdito, no esperaba que fuera a darle, no, creo que le puedo Pégale, pégale el... Oh qué cagol... Gano... No, no... Cuega con esos centros... Voy... Voy, voy yo... ¿Seguro? Oh qué mal, no entra... Tengo turbo eh... ¡Mierda! ¡Qué mal! No, no entra, pero tengo que rebotar ahora. Voy. ¿Por qué vas tú, sí, güey, eh? ¡Easy, bra! ¡Easy! Cojo el nitro y remato. ¡Catapum! ¡As! ¡Yes! Creo que no hay montaña el nivel, ¿no? Tengo que cerro que cerro que cerro que cerro. No te pones, ¿eh? Cerro. A ver. ¡Ah, se me ha adelantado! ¡Mierda! Remata ahí. ¡Madre mía! ¡Las pistas no son buenas en este juego! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira yo! ¡He querido rematar ahí todo el resto! ¡Fatum! ¡Bien, bien, 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 bien! No sabía que... No. Pa' dentro que va, creo. Si rematan, sí. Si no, no. No van rematar... No, no. A ver lo que vas ahí, Sops. Llévatelo. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Oh! Ah, que no le va a mirarlo. No tengo nitro. Ah, qué lástima. Pócalo, pócalo. No entra, ¿no? No quiero saber lo que he hecho. Están esperando ahora. La come uno. Ay, no le he dado. El otro ya no. El balón... Uy. Sigue, pida el turbo. Ya, claro. Voy yo ahora, voy yo. Vale, vale, vale. Sigue. Oh, Dios. ¿En serio? No. Ahora vamos a hacer eso ahí. Vale. Vale. Nooo. Espállame. No sé por qué volar, tío. No debería haberlo hecho. Es algo que estarán de acuerdo todos los que haces vídeo. ¿Qué hago, tío? Bueno, yo qué sé. Paz. Vale. Vale. Yo tampoco tenía que haber saltado. Yo tampoco tenía que haber saltado. No lo doy yo. Vale, que haces porquería. Eso hago yo. Vale. No van, eh. Sí, sí. Esé mi. Ya se ha tirado yo para que... ... 기억é. Franca, Franca. Esa es mía. ¿No? No. ¿Cómo que no? Creo... No��o lo puedo dar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! La puta del coche ¿Es este huevo? No, eso no tiene que haberlo hecho Va fuera, eh, momento Tranquilo, tranquilo No le da ninguna de las bocas, eh ¡Oh, vaya libre! ¡Vamos tú, tranquilo! ¡Olé! ¡No, eso no! Entra solo, eh Y bueno ¡Ay! ¡Otra victoria! ¡Vaya! 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 Estoy aquí, estoy aquí ¡Ay, que no tengo turbo! ¡Vaya! 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 No sabía que le daba. No es posible. Apaga el mapache del oso, me cago en todo. Tiene toda la pinta. ¡No, no! Me he equivocado. ¡Pallo,allo mio! He saltado, ya. ¡Pallo! Yo no salto encima tuya. Todo es lo mismo. ¡Qué te! ¡Oh, tío! ¡Pero por favor! ¡No puede ser! Yo pensaba que le daba. ¡Has hecho el mortal para atrás! ¡Otra vez el supermortal! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Tocaba! ¡Tocaba! ¡Sí, lo hemos visto claro! ¡Vaya! ¡Tocaba que el mapache del oso nos va a enseñar la garrafa! ¡Vale! Mira, por esto es que no estaba haciendo nada. Ni un tiro ni nada. Siempre hay un pavo. Lo pillan siempre fatal. R. Voy a correr el cabrón dentro de la pelota. ¡Pero será verdad! Ni tanto. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! Adentro. No, adentro. Adentro. Sigue. Adentro. El otro ha ido a darme. ¿Cómo te digo eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya vuelo, tío! ¡0-5! ¡Me dañan las garras! ¡Ay! ¡Es la humillación! ¡No! El tal de ratas aprende. ¡Oh! ¡Remontada! ¡¿Qué eso?! ¡Qué gratis! ¡Remontadín! ¿No está o qué? ¿No está trolleando? ¡No! El mapache. Todo el... Sí, le pone el mapache. ¡No está, no está, no está, no está! ¡Oh, no está! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Sí, sí que está! ¡No está dentro! ¡No! ¡Eso sí! ¡Uy! ¡Me he cagado! ¡Honch! ¡Alemanes! ¡Vas tú! ¡Tomenos! ¡No! ¡Vas tú! ¡Buena! ¡No le da! ¡Oh, shit! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Y el balón! ¡No lo veo! ¡Ya! ¡Ah, para adentro! ¡No! ¡Niet! ¡Está en la cabeza! ¡Al menos yo que sé! ¡No es lo mismo 0-5 que 3-5! ¡Pero el balón está dando igual! ¡Pero sí! ¡Pero no es lo mismo! ¡Hemos tenido algunos fallos garrafales! ¡Garrafales! ¡Ya, toma por favor! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he quedado quieto! ¡Crees que ya iba a acabar! ¡Ah, igual! ¡No sé nada, no! ¡Pero que metiéramos uno! ¡Espero mantenérmelo! ¡Ah, sí! ¡Yo por lo menos sí me mantenía! ¡Yo también! ¡Yo estoy en la Division 4! ¡Mira! ¡Tiene una estrella de oro! ¡Tío! ¡El oso es un crack! ¡Eh, puto oso! ¡Sus! ¡F***** ¡B***! ¡No lo que vayan! ¡Están apoyando ahí la causa de la potencia! ¡Es de Greenpeace! ¡Darse al pago! ¡Me dejo ganar! ¡¿Quién está? ¡Oh! ¡Madre! ¡Mete, loco! ¡No! ¡De perra! ¡No le he dado bien! ¡No le he dado directamente! ¡A ver, a ver! ¡Oh! 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 ¡Y me da antes que yo! ¿Sigue? Estoy en ello. A ver cómo le he dado. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Has visto el efecto que ha hecho la bola? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mía, eh! Bueno, no. ¡Venga, venga! ¡Venga, tío! ¡No! ¡No! ¡Me has pillado volando! ¡Me has pillado volando! ¡No, a mí también. ¡No digas mía que estoy volando yo ya! ¡Yo no te he visto volar! ¡Cuando ya has saltado! ¡No! 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 ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡Me he visto! ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡Dios mío! ¡Se va a estar basando! No se yo a dónde la ibas a mandar pero... No, no, el segundo remate a mí no iba dentro No, verdad. Me ha parecido verte mandarla. No iba la muy mal. Tengo cuidado de esas cosas ahí. ¡Vaya, vaya! No, no hay rematón. Es que me da miedo ahí. ¿Por qué? Sí. Adentro, ¿no? Sí. ¡Yes! ¡Impacting! Suerte, eso sí, pero bueno. Bastante. Sí, sí, eso está claro. ¡Oh, no! ¡Venga ya, tío! Esa ha dudado y lo sabe. Pero que macho ahí no sabe por lo que todo va a salir. Sí, pero te ha hecho la de Griezmann, pero es lo que hay. Cabo la puta. Dos Griezmann. ¡Pues me pongo una chilena! Mira que te la ha dejado. ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Qué puta suerte de la guerra! ¡No tengo nitro! ¡No tengo nitro! ¡Oh, qué bien! ¡Qué asco de rap, tío! ¡Espera! ¡No tengo nitro! ¡Todo lo que entra más del coche! ¡No! ¡Nos no! Le va a dar de culo. Va a dar más. Pero es peor. Joder. No, tío. ¿Vas tú? No, me doy mal. Ya, ¿qué pasa ahí? Pues yo le he dado a ti en la banda. No. Venga ya, tío. Un minuto de ansiedad. Sigue. No. No te quedes atrás, tú. En el momento que vas atrás. No le da. Malabar me dan. Están acojonados. Están acojonados. Están acojonados. Creo que nos entra. No, no entra. Esa sí. No. Pues sí. Apaga nada. Están acojonados. No. Vale. 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 Dejalad con la de Oliver y Benji. El balón muerto. Remata. No. No. talked. Tío, la has tenido en tu cabeza de niño. La veis, tío. Qué putada. No hemos podido fallar eso, tío. Hemos fallado muchas cosas y ellos también han metido chuchotas en toqueando. Una por otra.